que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos compartiéndoles y mostrándoles diferentes vídeos que llaman bastante la atención y me llamó bastante la atención a mí compartirles este vídeo ya que he estado mirando diferentes vídeos de fanáticos de nodal de ángela en el cual mencionan que cristian no sabía bailar junto a otra persona o sea bailar este pues abrazado juntos y llama muchísimo la atención porque mencionan que cristian se enseñó a bailar junto a su esposa ángel aguilar que ella fue la que lo enseñó a él a bailar juntos y eso es muy bonito amigos porque en la fiesta de cumpleaños de cristian odal mamá de cristian odal y suegra de ángel aguilar se les grabó varias ocasiones ellos bailando juntos disfrutando de la fiesta pasándola muy muy bonito y eso la neta es muy muy bonito la neta que pues por ejemplo cristian haga cosas que no sabe o que a veces no queremos hacer pero con la persona correcta hacemos las cosas porque porque nos sentimos en confianza nos sentimos el que vamos a hacer las cosas porque nos va a gustar porque estamos completamente en confianza y eso es lo bonito amigos a continuación les voy a mostrar el vídeo el cual les estoy mencionando y les estoy hablando es muy muy interesante amigos el ver como cristian literalmente está dándolo todo por hacer feliz a su esposa ángela recordemos que ángela es una persona muy positiva muy muy linda muy tierra entonces eso hace que las cosas sean mucho más claras a continuación les dejo el vídeo espero lo disfruten y bueno amigos como pudimos ver en el vídeo pues anterior el vídeo de la el primero que les mostré pues obviamente no tiene audio porque pues nomás está el escrito y está el vídeo y pues tiene una canción que no me permite compartirse los tal porque es de plataformas digitales pero como pudimos ver en el escrito o sea ángela hizo que cristian no da la aprendiera a bailar eso a mí me llama bastante la atención y quisiera saberlo también porque obviamente tengo esa duda es verdad que cristian no bailaba junto a otra persona porque ya lo hemos visto en conciertos bailar este tomar fumar y demás pero no lo habíamos visto bailar junto a una persona y obviamente ahora que ha sido grabado con su esposa ángela literalmente agarrados de la mano abrazados juntos literalmente bailando eso es muy muy bonito amigos que obviamente yo sé que a muchos de ustedes les gusta les encanta yo también quiero saber si es así si en realidad es así o cristian ya sabía bailar tal como era pero si en realidad amigos cristian se enseñó a bailar con ángel aguilar pues obviamente lo hizo porque la ama o sea la quiere mucho la ama y obviamente al casarse con ella puede muestra muchas cosas más ustedes que opinan háganmelo saber en los comentarios estar leyendo los atos ya saben amigos igual los que gusten apoyar para seguir mejorando en nuestra calidad de audio nuestra calidad de videos me pueden ayudar con una donación o súper gracias los que puedan y gusten los que no no pasa nada con un bonito comentario con un bonito like es más que suficiente muchísimas gracias por todo su apoyo ya saben si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós